La Asociación de Pedagogos de Cuba celebra este 6 de marzo el aniversario 35 de su fundación. A propósito de la fecha, en su cuenta en X, el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, felicitó y reconoció la labor de cada uno de sus integrantes. Desde su fundación en 1989, la Asociación de Pedagogos responde a los retos de la sociedad, al desarrollo de las ciencias pedagógicas y de la política científica e investigativa del país. Agrupa a docentes e investigadores de las ramas del conocimiento vinculadas a la pedagogía y actualmente perfila sus proyectos en pos de consolidar en Cuba una educación inclusiva de calidad. Asimismo, se enfoca en cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y articular las filiales provinciales.